Ya me he pasado todos los God of War en el canal, así que he decidido hacer una tier list o un del peor al mejor God of War Basado en mi opinión personal, ya ustedes pues me dejan saber en los comentarios cuáles God of War les gusta más Vamos a hacer la tier list del mejor al peor God of War Espero que les guste este video y ponganme en los comentarios cuál para ustedes es el mejor y cuál para ustedes es el peor Bueno chicos, aquí estamos con la tier list, tenemos primero God of War, Chains of Olympus Este es el primer God of War, si no me equivoco, o creo que es el Ascension No, es el Ascension creo, el Ascension es el primer God of War, ok El segundo es el Chains of Olympus, el tercero es el uno ¿Verdad que sí? El que le sigue es el Fantasma de Esparta, luego el 2, luego el 3 y luego God of War 2018 Ya luego el Ragnarok que pues más adelante lo voy a jugar y ya les daré mi opinión Pero es así, ese es el orden que lleva cada juego El primero, el Ascension ¿Dónde lo voy a poner? Pues... El Ascension es... me encanta ¿Por qué? Por la jugabilidad y los gráficos que tiene La historia... Un poquito... ahí Yo creo que mejor que la de la Chains of Olympus es Entonces no le voy a dar una S Porque tampoco es que sea de que... ¿Me entiendes? Le voy a dar una A ¿Por qué? Porque a mí me encanta el juego Tiene una jugabilidad clean Tiene unos gráficos increíbles La historia es lo único que está flojo Pero reconozco que jugabilidad y tal es un buen juego Entonces Ascension A Entonces, segundo juego God of War Chains of Olympus Este juego sí que al final se pone... Uf, uf, uf Espera, 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 espera Porque el juego comienza... Comienza mal Comienza flojo Comienza flojo La historia comienza lenta Pero se pone al final Que tú... que tú comienzas a entender ¿Por qué la ira de Kratos? Pero comienza flojo Ahí... hay que... Si fuera el final Yo le doy una S Si... si el juego De principio a fin Hubiera sido como el final Yo le doy una S Le voy a dar una B Ojo con los juegos que se vienen ahora, eh Ojo, ojo, ojo con el que se viene ahora God of War 2 Hay que dáselo, obligado Hay que dáselo, hay que dáselo Porque es el primero Y fue el... Sin ese No hubiéramos tenido los demás Obligatoriamente hay que ponerlo en S Lo voy a decir La historia... Clean Una historia muy clean Muy... Introduce todo Se lo jugamos en el canal A mí me aburrió Realmente al final Porque... No sé Se me hace demasiado combate Demasiado combate Y poca... No tenía tanta mecánica Como luego del 2 Ghost of Sparta Este es el de PSP Increíble Todo sobre Kratos Todo sobre el pasado de Kratos Conocemos al hermano de Kratos ¿Cómo se llamaba? Deimos era, ¿verdad? Era Deimos Deimos Juego de PSP ¿Ok? En 5 horas Con una historia perfecta Conocemos a Treus también Que es al quien le puso el nombre luego Al espartano este que se llama Treus Lo conocemos en ese juego Conocemos Esparta Deimos Este es el hermano de Kratos Que lo conocemos en ese juego también A la mamá también Que se transformó luego en un monstruo así raro Juegazo Juegazo Al final pelean juntos Al final Esto de hermanos No sé qué Man Juegazo Hay que darle una S Ponerlo en una S también Garoford Al guardo Si hubiera S Más 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 S Más Más S A Y vamos a dejarlo ahí Porque no creo que haya B Ni C Ok Bueno pues Partiendo de esto Yo creo que podemos poner Aquí El 1 Y aquí el El Ascension Por eso está No, no, no No, espera Es que no No puedo poner el Chase of Olympus En un C Bueno pues Ya Pues ahí se arregla todo Pero es que el God of War 1 Es que le dio inicio a todo Pero Claro Los demás Ya El God of War Ghost of Esparta El God of War 2 Bestialidad De juego De principio a fin No me aburrió Un segundo God of War 3 ¿Qué les puedo decir del juego? Muy entretenido Muy entretenido No sé No entiendo lo que la gente dice Como que el juego fue malo Que no fue malo Fue el final ya De todo Fue como el mataba a los dioses Tal vez era porque Fue un juego muy rápido En lo primero En la primera hora Y él ha matado 3 dioses Cosa Que cambiaron En el God of War 2018 Por ejemplo En el God of War 2018 Valdur 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 Coño Dura más Coge lucha Para matar a Valdur De hecho Él comienza A pelear contigo Al principio Y al final Todavía Tienes que acabar Con él Ok Eso es un Dios En la primera hora A Poseidón Se lo lleven Se lo lleven Nada Poseidón se mete Uno de los tres grandes Poseidón Que Tú escuchas a Poseidón Y tú dices Bueno Pero te va a coger lucha Poseidón Tiene El mar a su favor El Dios del Océano Y lo maten En nada Es por eso Yo entiendo Que no sea Un juego Que se merezca El S++ Sino un S Entiendo Porque es un juego Que no 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 Está a nivel De Core of War 2 Por ejemplo Que Que se desarrolla Lento Se desarrolla No lento Ni rápido Se desarrolla Ahí Chile No Este se desarrolla Muy rápido Y Y es que se lo carga A todos Como Como No puede ser así A tantos dioses Hay uno que se llama Helios El de la luz Esta Que simplemente Le tira Un arpón Y lo baja de un caballo Porque tú lo ves Y tú dices Bálvaro Y se anda en un caballo De fuego Entonces viene Crad Y le pega Con un arpón Se cayó A Dios cabeza No No me lo hagan Entonces También pasa Con Hermes Era con Hermes El que corría rápido No Que yo soy Lo maduro Tú lo ves Con una moneda Fachero Adiós Piernas Pero Rápido Simplemente Porque agarró Una bola Y le dio A un A un Estatua Estaba muy Chetado O sea Visualmente Los escenarios Y las peleas Wow Increíbles Pero De la manera Que lo hace Como Ese me Fue muy agresivo Todo Vio haber pasado God of War 3 Debió dividirse En dos partes God of War 3 Parte 1 Y God of War 3 Parte 2 Debió ser así Es como Juego de Tronos Al final Se volvió Fatal Porque metieron Todo así Rápido En una temporada Metieron todo el final Pero el último De la lista Antes de que salga Ragnarok God of War 2018 Que les puedo decir De este juego S++ Merecido Desarrollo Normal Me encantó Baldur Como personaje Wow Juegazo Duré Cuantas horas Duré como 15 horas Para pasármelo En el canal En los streams Duré como 15 horas Juegazo Y sin hacer Misiones secundarias Si me pongo a hacer Duro 20 20 25 Porque tiene Bastantes misiones secundarias Que aportan A la historia Comienza Una saga nórdica Atreus Increíble Las mecánicas Nuevas La mejora de armas Este Como Como haciendo Misiones secundarias Va recogiendo Nuevos objetos Las armaduras Todo Es un juegazo Las horas Los escenarios 10 de 10 Un mapa No tan Amplio Pero Que cada detalle Lo cuidan Increíble Cada detalle Te va Te va como Vas como Explorando Lo que es La saga nórdica Lo que es Lo que es Ese mundo Una notita Una piedra Lo que sea Te dice mucho No es como Como God of War 3 Un ejemplo Para Una comparación God of War 2018 S más Más Este Yo creo que lo pondría Este entre 12 Este Este un S más Este en un S más Está más arriba De la Ascension El 1 Estos son Este es la tier list Vamos a ponerla así Vamos a dejarla así Del peor al mejor Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Este video Péguenle un buen like Ya saben Compártanlo Déjenme saber su opinión Ahí en los comentarios Vamos a seguir haciendo streaming Y estamos esperando Al God of War Ragnarok ya Para traérselos En el canal Así que nada Ya ustedes saben Si quieren mucho Nos vemos en la próxima Follow me En redes sociales Chao Adiós 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 Gracias.